del suelo. ¿Qué tipo de suelo necesitamos para el piñonero? El suelo debe tener condiciones de pH neutras o bien condiciones ácidas. ¿Qué significa esto? Que el pH cuando lo medimos nosotros desde el punto de vista químico debe tener una cierta acidez. Es cuando mejor desarrolla el pino. Obviamente si nuestro pH en el suelo es neutro, ¿qué es lo que va a propiciar el pino? El pino va a empezar a través de su sistema de raíces a producir una serie de ácidos húmicos y fúlbicos, ácidos débiles que produce la risósfera y que va a empezar a acidificar el suelo para adaptarse a las condiciones en las que fue establecida esta planta. Sin embargo, para que el desarrollo de los pinos sea lo más rápido posible, lo importante o lo ideal sería encontrar suelos profundos, cosa que condiciones de campo difícilmente encontramos y sobre todo en las áreas donde tratamos de establecer los pinos. ¿Por qué? Porque los procesos de erosión han arrastrado muchos suelos y ha perdido la profundidad y entonces estamos en condiciones de poca profundidad y generalmente en presencia de tepetates, o sea, suelos muy pobres. Entonces, ¿al pino se adapta? Claro que se adapta. Lo podemos adaptar a esas condiciones, pero sí le va a costar un poco más de trabajo el crecer y el desarrollarse. Pero lo ideal sería tener suelos de profundidad arriba de un metro de profundidad para que el pino pudiera crecer en cuestión de tres o cuatro años. Sin embargo, como les digo, no tenemos eso. El pino tiene que empezar a esforzarse, a colonizar a través de su sistema de raíces y adaptarse a las condiciones para poder crecer y desarrollarse bajo esas condiciones. Lo ideal también de esto es, si tuviéramos esa profundidad de suelo, obviamente con buenas características, ¿qué significa esto? Que la textura del suelo, o sea, los tamaños de los agregados, sean las arcillas, sean los limos o sean las arenas, que tengan una buena proporción y que puedan retener una cantidad muchísimo, muy alta de humedad. Si esto lo tenemos, el pino va a sufrir menos en su proceso de adaptación. Como también de pronto no tenemos eso y hay veces que los pinos los establecemos en condiciones de limo, el limo suelta más fácil el agua y entonces el pino tiene que tratar de expander sus sistemas de raíces para abarcar una mayor área de exploración y poder satisfacer sus necesidades de humedad. La otra es la estructura del suelo. ¿Qué significa esto? Que cuando las partículas se agregan en agregados mayores, formen columnas de forma tal que esto permita el intercambio de gases, o sea, la aireación en el suelo y a la vez la penetración del agua y entonces con eso la planta pudiera crecer más rápido su sistema de raíces, explorar mayor área y tener un menor problema de adaptación. Sin embargo, también muchas de estas condiciones ya se alteraron y esto ya prácticamente no existe o existe de forma muy pobre y entonces el pino tiene que volver a trabajar para restituir todo eso. Esa es la importancia de también establecer las plantas porque las plantas también nos van a ayudar en la recuperación de todo eso. Obviamente, cuando las plantas empiezan a tirar el follaje, después de que están ahí 15 años, 20 años creciendo, todo el follaje que van tirando sobre el suelo lo que hacen es que este follaje empieza a degradarse, empieza a materializarse, o sea, a mineralizarse de las formas orgánicas que era la hoja, ahora se transforma en formas inorgánicas y nuevamente se liberan los compuestos iniciales con los que empezó a crecer esto, o sea, todo el nitrógeno, todo el fósforo, potasio, calcio, magnesio y todos los elementos, los 16 elementos que toman las plantas para su crecimiento y desarrollo porque son 16 elementos básicos que necesitan para esto, esos elementos los acumula en el tejido vegetal. Cuando esto se muere y cae, se reintegra nuevamente al suelo una vez que el proceso de mineralización o de descomposición de las hojas se da en el suelo y esto empieza a formar nuevamente una capa de suelo. Obviamente lleva tiempo, pero esto es como las plantas nos ayudan a volver a formar suelo, a recuperar el suelo que ya hemos perdido y entonces una vez que esto llega a su ciclo de vida, nosotros cuando quitamos estos árboles vemos que el suelo formado por estas especies desde que las pusimos hasta que llegan a su ciclo de vida es considerablemente muy bueno. Hay veces que nos dejan suelos hasta de 50 centímetros de profundidad. Entonces esto es un proceso natural impresionantemente bueno. Obviamente todo ese suelo es orgánico, totalmente orgánico y eso nos empieza a capturar muchísima humedad, nos empieza a capturar muchísimo carbono, nos empieza a generar la aparición de muchas especies como son los hongos, como son bacterias, como son todo esto que lo que nos van a dinamizar es nuevamente el proceso de formación del suelo y acelerarlo porque ahorita en los suelos lo que no tenemos es justamente la presencia de todos esos microorganismos, toda esa edafofauna que se le llama. Entonces estas especies son las que nos ayudan a eso y obviamente vamos a partir como te decía de un suelo pobre pero generalmente cuando la planta logra desarrollar y alcanzar su ciclo de vida nos va a dejar un suelo verdaderamente rico en materia orgánica y rico para que cualquier otra especie pueda crecer y desarrollarse en ese sitio. En Fundación Grupo México tenemos muchísimos programas de reforestación totalmente gratuitos donde tú puedes venir con tus hijos y tu familia. El asunto es que te decidas a querer emprender con nosotros todo este tipo de reforestaciones.